Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la realidad Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No te canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la realidad Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Camelo De Memoria La Manzanita La Manzanita La Manzanita Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocarme bien Y como a mí también Otro hombre es que le puede suceder Y solo por un beso Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y también te juro como a nadie Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo Y yo Uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo Te estaba amando Te perdiste mi amor And you Don't know Dejaste mi cama Llorando Oh Cada uno Perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Son las cinco de la mañana Y yo No he dormido nada Pensando en tu belleza Y loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Que conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar El amor no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Bien vestido Y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios A mi niña Si no te quedas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola dar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será pasada que de una obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Se escucha mi versión Hora crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor No es una obsesión No es amor, no es amor No es una obsesión No es amor, no es amor No es una obsesión Nuestro amor, nuestro amor, sin obsesión Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí que un amor verdadero se entrega por completo Y eso hice por ti Y eso hice por ti Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad No sé Si has cambiado de opinión Y no te vas Y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como un invento Como un invento Y no te vas Y no te vas Y no te vas Y no te vas A mi or Si tu vuelo de las tres cancelas Que no te vas Para ti, hasta siempre te amaré, fue un refrán El matrimonio, un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito, regalarme tu amistad Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, que no seas maldita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Y llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, déjale fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esa es nuestra relación They tell you that I might be gone around cheating Don't believe them, girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo Te enamoramos corazón, te garantizo mi amor Tú y yo Tú y yo Quiero que interviera a nadie No podrán alejarme, no Tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser promundo que nuestro amor Deje de vivir Y aunque se opongan sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Dale, late Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Yo he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Ries Aventura Y sufrí Y sufrí Y sufrí Y sufrí Hey, por favor no bailes, escuchen Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente cambia todo Todo pierde sentido, el mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor en todo, en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor, la lluvia moga tu alma y esa nube nublada Y sigue tus pasos, when you lose your love No El cielo azul cambia a gris de blanco a negro Y en el mar en este agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil, te tumba el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Ni si muere el protagonista muere de amare When you lose your love 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 Solamente una vez se ama en la vida Te lo dice Romeo Yeah Sube la canción que quiero llorar Tu olor a miel Tu dulce piel Tu forma de besarme Nunca pensé Nunca pensé Que iba a perder Lo que vivimos tú y yo Memorias Memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor sigue en mí Memorias Memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor que perdí Y perdí Tu voz sutil Ver que dormí Nunca podré olvidarte Nunca pensé Nunca pensé Nunca pensé Que iba a perder Lo que vivimos tú y yo Memorias Memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor sigue en mí Memorias 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 Lindas memorias Memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor que perdí Y perdí Y perdí Let me find out Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos Te muestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor Toda la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Me impide recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Te conozco de más Tú todavía me amas No importa La vida que hoy día lejes de mí Me extrañarás mañana Te conozco de más Te conozco de más Y estoy muy dispuesta Y me dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Convénceme Que ya tú no me amas Y entonces si No te haré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir Que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor No se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario Se conserva la historia De dos enamorados Las novelas y poesías De amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer En aquella madrugada Cuando te cantaba Con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay niña no te hagas extraño Sabiendo que me amas Y a dónde irá este amor Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa que hoy te alejes de mí No importa que hoy te alejes de mí Gracias.